Bienvenidos chicos a otra revisión de otra figura de Aventura Force Y bueno, esta es la figura de Koul, el niño, no, el Samurai Que tiene una katana y su arma, y bueno, le vamos a dar un acercamiento Aquí está toda su cajita, que tiene todas las características Ahí están sus compañeros y el dibujo de este personaje Ahí está el logo de Aventura Force Las características que tiene en su caja es casi de color Azul, ahí tiene su dibujo Ahí tiene su nombre, si se alcanza a ver, bueno Y ahí se ve con todas sus características Y ahora lo vamos a ver en su figura Y bueno, vamos a abrir la figura Lo primero hay que comer bien la cámara Y que me da perfecto Ahí está, bueno, aquí está Aventura Force Se llama Koul, como no había dicho Y es un Samurai Su traje es de color rojo entre gris Y tiene su casco medio raro Y bueno, lo vamos a abrir Obviamente yo lo había abrido Es decir, ya lo había abierto desde hace días Y bueno, lo vamos a abrir así Y lo vamos a sacar Bueno, vamos a sacar la figura Levántate entre los muertos Legendario Koul La caja la vamos a poner por aquí Y esto la vamos a poner por acá Y bueno Ahí está el grandioso Koul Ahorita Bueno Bueno, ahí está el grandioso Koul Que ya ha salido de su caja Ultra tumba Y ya tomamos una fotografía Es casi el mismo mueble Como las otras dos figuras De Amed y Capitán Loc Casi iguales Solo que cambian los rostros O sea, tiene casco Tiene su arma Pero no tiene su katana Como en la cajita se muestra Obvio que tengo una katana ya hecha Para que se la pongamos Y así sea un verdadero Samurai Y bueno Ahora vamos a ver La figura en sí Como verán Aquí tienen sus botas Sus gorrilleras Su arma Sus guantes Su especie de armadura Aquí tiene el logo de Aventura Force Está medio Medio rasposito Aquí tiene el casco Que se ve increíblemente sorprendente El casco se ve Increíblemente Casi parecido Y curiosamente Su casco se parece mucho Al casco de Iron Man Casi parecido O también se parece Al casco de un personaje De Borderlands 2 Llamado Zero Casi parecido Se ve increíble su casco En sus ojos Así como un estilo de anime Atrás casi tiene lo mismo Articulación Uno Dos Tres Y cuatro Una articulación muy Muy sencilla Tiene una articulación Muy sencilla Y bueno Su arma Se la podemos Remover Aquí ponemos Su arma Vamos a poner así Para que veamos Más o menos Como está el arma Bueno Allí está el arma Y ahora Le vamos a quitar Este alambrito Que está aquí Aquí lo quitamos Y aquí está su arma Pero no se parece Se parece mucho A las dos figuras Que hemos revisado Casi idéntico Se le pueden mover Las manos De aquí Articulación Básica Como las otras Dos que hemos revisado Bueno Aquí está su arma Se la ponemos acá Y se ve Ahora vamos a ver Cómo se ve Y se ve Increíblemente Fantástico Y bueno Las cajas Las vamos a retirar Para que se vea Con una pose Épica Y bueno Ahí está En su pose Épica Vamos a tomar Una foto Ahorita Ahí está Perfecto Se ve increíble Poner así Y se ve Fantástico Ponerla por aquí Creo que se le cayó El arma No hay que hacerla así Y aquí está Bien Se la podemos poner Acá Así Ahora Para ponerle su katana Igual que la cajita No Igual que el dibujo Aquí Vamos a acomodar Esta figura así Y aquí tenemos Su Katana Hecha por mí Obviamente Para hacer una katana Y ponersele A esta figura Lo que tienes que hacer Es Cortar un pedazo De 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 ¿Cómo se dice? De Pluma Cortarse la cinta negra Y Este Pone Pegárselo Un pedazo De cartón Con la forma De una Cuchilla Estilo katana Ninja Y Esta katana Se la vamos a poner En su mano izquierda Para que se vea Igual que la cajita No va a caber ¿O sí? Va a caber A ver si cabe Claro que cabe Cabe Le pondré pausa En lo que le ponemos Su katana Y bueno chicos Allí se ve Koul Con su katana Igual Que en la caja Que se ve Con su katana Y obviamente Se lo hemos puesto Y pues se ve Increíblemente Fantástico Ahora le vamos a tomar Una foto Esperen Si no tenemos Una foto chida Ahí está Perfecto Bien Ya le tomo una foto Y si se dan cuenta Con su katana Se ve Increíblemente Épico Si le hubieran creado Una katana Quizá Esa sería su katana Y tendría esa forma Pero bueno Tuve que hacer Una katana Estilo Costum Y se la puse Esta figura Para que se vea Casi Igual Al dibujo De la cajita Casi Igual Y bueno Su katana Se ve increíblemente Bien hecha Y se ve sorprendente Y bueno Y está Bien chido Bien feliz Al saber Que ya tiene Su katana Legendaria Y bueno Nos despedimos Eso es todo Recuerden suscribirse Que hay más En bucle mexicano Y otras En aventura fuerte Así es que Bye